Campanero Luchas viejas sonatronas Mi alma atormentada Eso es todo lo que quiera Desde jueces fui de aquí Una tarde más tristona La verdad que me ha dejado Garroso, magallito Segurado me dejó Le dije una pará Para mí un reproche Y una queja La miré y deselejaba Y pensé todo acabó Me viene Estoy tan viejo Tengo blanda La cabeza ¿Era acaso La tristeza De mi negros No le da Puede ser Por que me cruzan Con fureros Verretines Que hoy Por loco de ti Voy a buscar felicidad Y tu hijo Y tu hijo En mis amantes aventuras No digas que ando solo En mi dolor Me faltan sus cariños Me consuelo Su fortuna Me quedas A mis años Mi vida Está en su amor Cuantas Noches Te voy vagando Con un día Dulcioso Contemplando mi pasado Mi amiga La ilusión Y en curva No lo niego Me será muy vergonzoso Pero llego Más en curva A mi pobre corazón Y me viento Y me viento El cambiejo Tengo blanda La cabeza ¿Era acaso La tristeza De mi negra Soledad No deseo Que me cruzas Con fureros Verretines Y hoy Por loco Felices A buscar Felicidad No No A buscar En A buscar A buscar res En 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 Gracias.